Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Me llamo Sara. En esta ocasión vamos a hacer un video muy especial porque, bueno, primero que nada vamos a hacerle una reseña swatches. Quiero decirles que este video va a ser en dos para no hacerlo tan largo en esta primera parte. Vamos a ver la descripción y todos los detalles a fondo de esta paleta de sombras de la marca de Glamlite con la colaboración de Mikayla que se hizo muy viral en TikTok. Y vamos a hacer swatches y luego mi primera impresión. Y en la segunda parte vamos a hacer un tutorial que va a ser con un maquillaje de día y un maquillaje de noche. Pero el anuncio obviamente va a ser en este primer video, así que quédense aquí conmigo. Bueno, entonces, como lo mencioné al principio, este va a ser una primera impresión y swatches de esta paletita de la colaboración de Mikayla. Si no saben qué es, ¿quién es Mikayla? Pues en dónde han estado. Esta chica se hizo viral en TikTok luego de que dio unos muy buenos consejos de maquillaje. Su técnica estaba excelente y pues de ahí pues despegó y ahora como quien dice es una famosa influencer. Inclusive aquí en los Estados Unidos ella ganó un premio como nuevo talento, nuevo blogger en los Estados Unidos. Así que le ha ido súper bien. Su historia es muy inspiracional porque ella empezó básicamente como maquillista o trabajadora de una tienda de belleza aquí que se llama Ulta Beauty en los Estados Unidos. Que es como Sephora para los que no sepan o los no sepan. Entonces ella decidió renunciar, dar ese paso y dedicarse completamente a hacer contenido de belleza en TikTok. Y desde entonces, bueno, ha tenido mucho éxito tanto que sacó el mes pasado un lanzamiento de su colección de maquillaje con esta compañía que se llama Glam Light. Que probablemente ya lo han visto porque se hicieron famosos por hacer paletas en forma de hamburguesa, de tacos, de pizza y así sucesivamente. Y Niki Tutorials hasta el muy controversial. Jeffree Star ha hecho reseñas de esta marca. Se podía hacer que independiente. Entonces, la historia detrás de esta colaboración es que dijo que Glam Light fue una de las primeras compañías en mandarles PR, que viene siendo Relaciones Públicas. Y le mandó producto para que ella lo checara. Entonces ella como que en agradecimiento, pues decidió hacer su primera colaboración de maquillaje con ellos. Entonces, bueno, yo me di a la tarea a comprar dos paletas de sombras porque cuando vi el empaquetado se me hizo bellísimo. Entonces, ¿qué creen? Les tengo un sorteo porque compré dos paletas de sombra. Una para mí y una para ustedes. Y este sorteo va a ser tanto en los Estados Unidos como en México. Y las reglas se las digo al final. Entonces, sin más preámbulo, aquí tenemos la paleta de Mikayla. Vean que por cierto, ella decidió ir con un color lila y es uno de mis colores favoritos. Lila morado es mi color preferido. Entonces, el paquete está muy bonito. O donde viene la paleta, viene el nombre de Mikayla en glitter con unos detalles. Y pues, obviamente, el nombre de la compañía que viene siendo Glam Light. En la parte de atrás, para las que no están familiarizadas con Mikayla, ella es Mikayla. Y pues, aquí vienen todos los detalles de su introducción. Los ingredientes de la paleta y pues el hashtag y todo lo demás. Esta paleta, perdón, tiene 30 colores en total. Ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a ver ahora la paleta. ¿Están listas? Y pues, aquí tenemos a la famosa paleta de sombras. Ahorita les platico más de toda la colección, pero esta viene siendo la paleta. Y vean qué belleza de paleta. Está glitter en su interior. Obviamente, pues el nombre de Mikayla. Igual que en el empaquetado, que es un plateado con glitter. Con glitter adentro. Vean qué padrísimo. Este detalle me encantó. Y pues, ya adentro. Bueno, vamos a ver la parte de atrás. Entonces, aquí igual, vuelven a mencionar el hashtag. Este, los nombres de los colores. Que entre ellas viene el nombre de su novio. Y en otras cosas, los ingredientes. Que son pigmentos prensados. Cuáles son los pigmentos prensados. Y todo lo demás. Y también, es una marca libre de crueldad. Y tiene una vida de anaquel de 18 meses. Una vez que lo empieces a utilizar. Me tengo que apurar porque está haciendo un calor horrible. Está húmedo aquí. Así que vamos a hablar rápidamente. Aquí está el espejo. Con el que viene la paleta. Su pantalla protectora. Y aquí los colores. Esta paleta está descrita con un peso neto de 36 gramos. Con 30 sombras de diferente tipo de texturas y colores en su interior. El empaquetado, obviamente, con un efecto 3D y glitter. Que le da un efecto muy hermoso. La fórmula estuvo especialmente formulada por Mikaela. Y pues dicen que, o claman, que es de una de las sombras o las fórmulas de alta gama. O de mucha calidad. Con efecto casi diamante. Entonces vamos a ver los swatches para ver si es cierto todo esto que claman los de Glamlite. En primera instancia tenemos a uno de los pigmentos prensados que se llama Harley. Que es un color neutro beige. Perfecto para base o como color de transición. Luego tenemos a How You're Doing. Que es una frase que ella utiliza mucho en sus videos. Un color cafecito también es un pigmento prensado. Tenemos a Gemini o Geminis. También es otro de los pigmentos prensados en esta paleta. Muy bonitos colores de transición. Viene el primer glitter. Que es el What's Poppin'. Que está precioso. Es un dorado. Y está hermoso. Hot Coco. Que es como un anaranjado. Luego tenemos a Glow Dip. Que es como un rose gold con destellos muy lindos. Luego tenemos a Simba. Que es como un color durazno, anaranjado. A continuación tenemos a Accent. Que es un color cobrizo bastante bonito. Los destellos están preciosos. Otro color naranja con el nombre de Buffalo Chicken. Manifest. Que es una combinación entre plata y morado. Un color metálico muy bonito. Ahora tenemos en la tercera línea, Iconic. Este Barbie Pink. Simpink. Que es un metálico rosado. Lindo, lindo. Tenemos a Immaculate. Que es como un lila metálico hermoso. MJ. Este es un lila mate muy muy bonito. New Beige. Que es un color morado más profundo y metálico. Terminado o acabado metálico. Nass. Que es un color plata precioso. The Best Color. Que es como un verde menta. No, verde. Verde menta. Bonehead. Que también es un verde más profundo y metálico. Stunning. Un verde más olivo. Igual metálico. Porter G. Que es un morado uva metálico. Patu. Que viene siendo como el acento que ella tiene. De donde ella es. Este es un color morado mate. Como pueden ver ahí hay cierto defectito. Pero no le hace. Audrey. Que es un color gris, verde. No sé. Está muy bonito. Muy único ese color. Free Town. Que es como un azul grisáceo. A continuación tenemos a Loop. Un verde león limón. Muy lindo. Color mate. Un amarillo que se llama Handy. También con acabado mate. Lo único que estoy notando con los mates. Es que están un poquito como. No polvosos. Pero tiene como que ahí se ve no uniformes. Luego tenemos a Frisky. Que es casi como un guinda morado. Tenemos a Randy. Por último. Que es un azul rey. Muy bonito. Y como pueden ver ahí. Se batalló un poquito. Pero aquí no hay primer. Ni nada en mi antebrazo. Así que puede ser ese efecto que esté dando ahí. Me salte a Randy. Un baby blue. Ok. Ya después de ver los swatches. Vamos a dar una primera impresión. Ahorita ya me ven maquillada. Porque ya avancé un poquito sobre el tutorial del día. Que va a ser este. Así que estén muy pendientes para esa segunda parte. Algunas de las sombras estuvieron bastante cremositas. Otras al deslizarlas sobre la piel. Noté que estaba un poquito parchosita. Pero me imagino que eran los pigmentos prensados. Los shimmers. Los glitters. Estaban preciosos. Como pudieron ver. La verdad es que estaban preciosas. Les mencioné en los swatches. Cuáles fueron mis favoritos. Todos los colores están preciosos. Noté. Ups. Le pegué en la cámara. Noté mucho que había muchos colores morados. Pero otra de las cosas que noté en la paleta. Es que a pesar de que tenemos a Harley. Que es una sombra. Pues color beige. Un color neutro. Creo que le hizo falta a lo mejor un color más claro. No blanco. Pero sí un poquito más clarito. Pero a pesar de eso. Todos. La historia del color de la paleta. Se me hace muy muy bonito. Con excepción de que sentí que había muchos colores morados. Pero. Digo. Yo no me quejo. Mi color favorito es el color morado. Pero. Vamos a hablar un poquito. Ya que entré. O ya que les hice este primer tutorial. Para ver cómo funcionaban o trabajaban estos pigmentos. Ya con brocha o pincel. Directamente hacia párpado. Claro. Obviamente no he jugado con todos los colores. Así que nada más les voy a dar como que. Ahora sí que mis primeras impresiones. Sentí que se aplicaron bastante bien. El primer color de transición. Que fue el que les dije que es Harlow. Lo sentí. No Harlow. Perdón. En el segundo color de transición que usé en este look de día. Que fue. How you doing? O how you doing? Que es como que la frase. La catchphrase de Michaela. Sentí como que no estaba tan fuerte. Creí que ese colorcito debe estar un poquito más intenso. Pero digo. Para hacer un colorcito como que de transición. Bueno. Este transición no necesita estar como que súper súper fuerte. Pero sentí que lo tenía que construir un poquito. Entonces no es cuando les vaya a hacer este tutorial. Pues ya lo platicamos un poquito más. Y pues los demás colorcitos que no utilicé muchos. Obviamente para este maquillaje más de día. Pues lo sentí bastante bien. Se difuminaron bastante bien. Muy buena la pigmentación. Y el shimmer. Que tengo un shimmer que es el color doradito. Está precioso. Hasta ahorita me ha gustado. La colección en sí. Déjenme les platico en qué consistió. Porque nada más quise comprar la paleta. Porque pues era demasiado dinero para comprar toda la colección. Pero esta paleta a mí me costó 42 dólares. Pero en esta colección viene lip glosses. O un set de lip glosses que son tres. Tiene un color. Un precio de 28 dólares. Viene un highlighter que se llama Poppin. Que tiene un precio de 14 dólares. Que es como un color blanco perla. Me imagino que hay como un destellitos. También venían pestañas. Que eran uno, dos. Dos pestañas o dos juegos de pestañas. En costo de 12 dólares. Y podías comprar la caja PR. La de relaciones públicas. Por 99 dólares. Creo que estaba como en 120. Que es por eso que no la compré. Pero pues ahorita todo está agotado. La paleta está en preordenar. Y la colección completa también está en preordenar. Y la colección está en 89 dólares. Nada más la colección sin la caja PR. Que por eso costaba pues más de 100 dólares. ¿No? Y pues con el chipping y todo eso. Pues sí. Era una lanita. Pero bueno. Muy bonita la colección. La paleta. Hasta ahorita me ha gustado muchísimo. Me gustó mucho el detalle tan personalizado. O qué sé yo. Tan estilizado. La verdad se me hace muy muy bonita. Me encanta este detalle del glitter adentro. Y pues acá la chica ¿no? Miquela y todo. La verdad es que me da muchísimo gusto por ella. Obvio todos que nos dedicamos a esto full time. Pues nos gustaría que nos pasara. ¿Por qué no? Pero hasta ahorita me ha dado. O me ha dejado muy buen sabor de boca. La verdad. Más adelante en la segunda parte. Ya que les haga el tutorial de maquillaje de noche. Pues ya vamos a entrar un poquito a los colores. Y ya vamos a ver qué tal trabajan esos. Pero pues ahora sí vamos al anuncio especial. Pues si tú quieres entrar a este sorteo. Que yo les tengo para ustedes. Si quieren ganar la paleta. Miren aquí está. Hasta está envuelta todavía. Aquí está la mía. Y aquí está. Miren. No les estoy haciendo chanchulla. Aquí está la mía. Aquí está en la caja. Está la segunda paleta. Todavía envuelta. En su wrapping paper. O como se llame. Estas van a ser las reglas. Primero que nada. Como esta chica comenzó en TikTok. Pues una de las reglas. O de los requisitos. Es de que me vayas y me sigas en mi TikTok. Obviamente los links. Te los voy a dejar más abajito. El segundo requisito. Obviamente es que te suscribas a el canal. Y si quieres una entrada extra. Pues invita a una amiga. A un familiar. A tu hermana. A tu prima. A la comadre. A tu mamá. A que se inscriban a este canal. Y si se inscriben. Que me mencionen en el comentario. Quien los invitó. Y que están suscritos. No es necesario que tu invitado. O invitada. Este. O me siguen en TikTok. Obviamente. Se los agradecería mucho. Pero. Nada más que se suscriban al canal. Por obvias razones. Este sorteo para nada. Está ligado. Ni a Instagram. Ni a TikTok. Ni a YouTube. Ni nada. Este es. Un sorteo mío. De mi dinerito. Que trabajo muy duro por él. Y que les quise hacer este regalito para ustedes. Otro de los requisitos. Va a ser que utilices el hashtag. Sorteo Miquela. Por Saris. Y como último requisito. Es que obviamente. Veas la segunda parte. Una vez que ya esté arriba. Aquí en el canal. Y si ya te suscribiste. Lo único que vas a tener que hacer. Este es de estoy viendo la segunda parte. Para que yo sepa que ya viste la primera. Y si estás viendo esto por primera vez. Pues ve este y la segunda. Y listo. Esos van a ser los requisitos. De todos modos. Les voy a dejar toda la información. En la caja de descripción. Así que por favor. Por favor. Lean todos los pasos. Para que nadie se me enoje. Hasta ahorita nadie se me ha enojado. Pero tampoco no se valen malos comentarios. Ni que se me enoje. Ni nada. ¿Ok? Pues hasta aquí llegamos. Con esta primera parte. Estén muy pendientes. Para la segunda. Para que así puedan participar. En el sorteo. Por esta paleta de Miquela. Así que muchas gracias. No olviden de dejar su like. A este video. Suscríbete. Y claro. Participa en este giveaway. Que yo les tengo para ustedes. Así que muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Yo me llamo Sara. Y nos vemos a la otra. Bye bye. Chau. 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 Chau.